Ahora, esta es una muy buena noticia porque esperemos que a partir de ahora todo sea más eficiente en el registro civil. Hablamos ya del expediente electrónico, la posibilidad de gestionar ciertos trámites y obtener los certificados en 24 horas. Alex, adelante. Sí, así mismo Carolina, muy buenos días. Nos encontramos aquí en el registro civil para hablar de esto, de lo que es la expedición electrónica del certificado del acta de nacimiento. Esto busca efectivamente poder agilizar muchos trámites, también un ahorro de tiempo por parte de las personas que requieran de ese documento. Bueno, para tener más detalles estamos en compañía del ingeniero Gustavo Ibarra para tener más detalles sobre esta herramienta digital que está al alcance ahora de toda la gente. Buen día. Buen día, buen día la audiencia también. Sí, ya a finales del mes pasado pusimos, del mes antepasado ya, en abril, pusimos a disposición a la ciudadanía la versión electrónica, digamos, del certificado del acta de nacimiento. Que cuenta con unas ventajas en cuanto a la emisión, básicamente porque está habilitado para que el ciudadano lo pueda tramitar en todo momento, o sea, 24 horas al día y 7 días a la semana. Bueno, ingeniero, ¿cuáles son los pasos para poder acceder a este documento? ¿Dónde tiene que ingresar? ¿Es una aplicación común? ¿Cómo? La tramitación de su certificado, la persona con su identidad o la de su hijo que está asociada a la de los padres. Al elegir esto le muestra unos datos de cómo está el certificado en caso de que tenga algún error, algo por el estilo, entonces no sigue los pasos. Si está todo bien, está correcto, se procede al pago del certificado y inmediatamente después se emite el certificado en forma electrónica. El certificado tiene la firma electrónica cualificada del director general del registro civil y tiene una validez igual al del certificado físico. Ingeniero, ¿la persona va a tener eso acceso en su teléfono? ¿Va a poder imprimir cuál va a ser el uso que le pueda dar la persona? Puede tener acceso a su teléfono, puede ingresar desde una computadora, una tablet, un dispositivo móvil, un teléfono y el certificado que ha alojado en la carpeta ciudadana de la plataforma del MITIC, de paraguay.gov.pi. Y lo puede imprimir, puede portarlo en forma digital y lo puede imprimir para hacer los trámites. ¿Cuál es el precio y el mecanismo de pago? El precio ronda los 31.000 guaraníes, son 30.900 monedas, 31.000 sería. El mecanismo de pago básicamente está habilitado para todo, o sea, tiene las billeteras de las compañías celulares, tiene la posibilidad de hacerlo con el home banking de los bancos, está habilitado lo que sería el pago con QR. O sea, básicamente todas las posibilidades que tiene el ciudadano actualmente de pagar un servicio está habilitado en la plataforma. Ingeniero, muchísimas gracias por esto. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias, ingeniero. Entonces, Gustavo Ibarra, dándonos estos detalles y muy, pero muy interesante por el hecho de que, bueno, uno puede ya realizar el trámite a través de su teléfono celular sin necesidad de venir, esperar, formar fila. Quizás uno ya pueda acceder entonces a su certificado de nacimiento entonces a través entonces de la página del registro civil. Así que muy interesante entonces esta opción que está ya habilitada desde el mes pasado, Carolina, compañeros. Correcto. Agradecemos mucho la comunicación y claro que sí, vamos a probar. Siempre estamos buscando más eficiencia, tener la facilidad de hacer ciertos trámites desde la comodidad de nuestra casa o de nuestro lugar de trabajo. Así que bien por el registro que va actualizándose.